1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es el 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es el 10 Nuestro planeta fue creado con los números Esos símbolos bonitos y tan mágicos Que construyen los edificios de la gran ciudad Y esas naves espaciales que a la luna y marte van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es el 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es el 10 Hay que estudiarlos y entenderlos para poder saber Que ellos te ayudarán y servirán por siempre lo ves Porque ellos guardan los secretos del universo Y si tú sabes contar entonces tú puedes cantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es el 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es el 10 En cada número que sepas tú podrás comprender Que los colores, los planetas y las notas también Se cuentan como las horas que cuenta el reloj Como los días, las semanas y los siglos también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es el 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es el 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es el 10